Enseñame Enseñame Abráseme Yo sé que no volverás Que mañana estarás lejos Y no te podré alcanzar Enseñame a vivir lejos de ti Enseñame a saber que ya no estás Si te has ido para no regresar Y el viento te llevó a otro lugar Lejos de mí Ha sido el fin Un vacío en mi alma Y no puedo concebir Que yo te he perdido a ti Abráseme Yo sé que no volverás Que mañana estarás lejos Y no te podré alcanzar Enseñame a vivir lejos de ti Enseñame a saber que ya no estás Si te has ido para no regresar Y el viento Y el viento te llevó a otro lugar Lejos de mí Enseñame a vivir Enseñame a vivir lejos de ti Enseñame a vivir lejos de ti Enseñame a vivir lejos de ti Enseñame a saber que ya no estás Si te has ido para no regresar Enseñame a vivir lejos de ti 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 Gracias por ver el video.